Luego de llegar a San Cristóbal, la capital del estado Táchira, los venezolanos deben trasladarse hasta San Antonio. Al llegar a San Antonio y en una larga fila, los venezolanos deberán pasar la aduana principal venezolana para llegar al puente internacional Simón Bolívar, que es la principal vía terrestre que comunica a Colombia con Venezuela. Durante ese paso, las autoridades venezolanas no permiten ni video ni fotografías. A pesar de ello, logramos llevarles estas imágenes. Al pasar al puente, los venezolanos deben llegar preparados con su cédula de identidad y la tarjeta migratoria de tránsito fronterizo expedida en el portal web www.migracioncolombia.gov.co. Quienes no llegan con dicha planilla se ven obligados a hacer una nueva fila de personas. Una vez superado ese paso y de haber entrado formalmente a territorio colombiano, los venezolanos podrán acercarse a una de las innumerables casas de cambio ubicadas en La Parada, primer punto de compras al mayor. Los venezolanos también deciden subirse en buses y adentrarse hacia el centro de Cúcuta, donde hay casas de cambio y grandes locales. En varios de ellos ya exponen los precios en bolívares. Al llegar a las casas de cambio ubicadas tanto en La Parada como en el centro, los venezolanos llevan grandes paquetes con muchos billetes de bolívares que al cambiarlos se reducen a seis o siete billetes de pesos colombianos. Una vez en el centro de Cúcuta, el panorama de los venezolanos cambia. Los automercados están repletos de alimentos y las farmacias de medicamentos. Es allí donde se disponen a buscar los mejores desprecios de los productos que en su país escasean. Una vez hacen sus compras, los venezolanos buscan retornar a su país. Para ello, si van muy cargados, deben pedir un taxi para transportarlos hacia la zona La Parada o, por el contrario, montarse en un buzo colectivo que recorrerá San José de Cúcuta hasta dejarlos a pocos metros de la salida. Para terminar la travesía, los venezolanos deberán volver a sellar su planilla de entrada, que tendrá una duración de 30 días, para que con ella puedan volver a viajar con ese tiempo y seguir abasteciéndose de alimentos y productos de procedencia colombiana. Se recomienda que para quienes deseen realizar este viaje, evalúan y tomen en cuenta la fluctuación del valor del bolívar ante el peso colombiano, pues podrían llevarse una desagradable sorpresa al descubrir que al momento de realizar el cambio de la moneda, algunas compras perderán conveniencia. ¡Gracias!